Momentos que no dejaron indiferentes a ningún espectador, luz, sonido, historia de Toledo, del Greco, impactos como el águila de Puerta de Bisagra desprendiéndose del escudo. En total, 100.000 personas han disfrutado de este espectáculo durante dos fines de semana en la ciudad de Toledo, la cual ha vibrado y en cuanto a los espectadores, fueron más en el segundo fin de semana que en el primero. Buen trabajo en 2013, pero ya se está trabajando para 2014 y atentos porque no se descarta la proyección en puentes. Que empezaremos a trabajar el día 1 de septiembre en este tema y que sobre todo empezaremos ya con los creativos a trabajar. Pensamos en la catedral, podría ser un espacio que siempre es muy atractivo y muy recurrente. Además la plaza tiene unas dimensiones lo suficientemente amplias como para que pudiera caber mucha gente. Hay quien también apuntaba el tema de los puentes, sería un buen momento, este año ha sido el de las puertas, el año próximo podría ser el de los puentes. Lux Greco ha supuesto un desembolso aproximado de 180.000 euros más 13.000 euros en talleres que se han impartido en la capital regional. Una apuesta por la cultura y sorprender a toledanos y turistas que un año más no han querido perder su cita con Lux Greco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!